Teres, mira, si yo hago el mejor helado, tienes que quitarte esos bigotos. Ok, pero si yo lo hago mejor, tú te tienes que quitar una ceja. Va. Trato. Vierta, pero te dijera a ver quién comienza con la preparación. Un, dos, tres, ya. Él ganó y decidió comenzar de primero. Agarró un vaso pequeño, le echó síropa de fresa, y luego decidió ponerle una bolita de helado de mantecado. Y aunque no me parece mala opción, hay muchísimos sabores más deliciosos. La segunda también fue del mismo sabor. Le puso un poco de maní, y para finalizar, una cereza. Bastante cool, pero yo tenía que superar eso. Tenía que evitar que me quiten una ceja. Así que comencé con un helado de dulce de leche con chispas de colores. Y el vaso que utilicé no es el mismo que el de mi hermano. La segunda bolita de helado que usé es como una especie de vainilla o mantecado con chocolate. Y para finalizar, chispas de chocolate, un pedazo de galleta y listo. Ah, y también le puse una cereza. Este es el resultado final. ¿Quién perdió? ¿Feres o yo? En la segunda parte, el perdedor cumple el reto.